No sé, déjate llevar Amigos, acérquense, acérquense, acérquense Deja el fuego Amigos, estamos ya aquí en Cocín Central Y estamos nada más esperando a que nos den ya la luz verde Para poder ir a darle la sorpresa a la pareja ganadora Que está increíble porque traen una historia muy padre Están atentos porque ahorita van a ver qué es lo que va a pasar Les vamos a llegar a cantar la canción que les compuse Y otras canciones, pero se va a poner increíble Y aparte vamos a comer que está bien rica la comida Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rubén René, les mando un abrazo con mucho cariño Recargado con la energía del 14, el día del amor y la amistad Y me encuentro aquí nada más y nada menos que con Yasmín Áviles Aplausos a todos Porque, ¿qué creen? Ella es la que ganó la cena y la serenata Pero, ¿qué creen? Es un momento tan especial porque todo esto lo hizo por sus papás Entonces se merece un doble, triple, quíntuple, hexatuple Están bien aplausos ¿Por qué? Pues porque lo va a dar con todo el amor que un hijo le va a dar a sus padres Con una historia increíble que tiene muchísimo tiempo Lo que más les llamó la atención es que dicen que eran unas personas que no se querían Entonces es el mejor ejemplo Que ni en pintura se podían ver Entonces el mejor ejemplo de esto es de que del odio al amor Hay un paso y se llama Yasmín Entonces vamos a hacer esto súper padre Hola Es una sorpresa para hacer una serenata ¿Qué es lo que más les llamó la cena? Cada vez que te miro Encuentro una perdonidad Que quiere abrazarte y amarte En toda la eternidad Cuando haciendo un suspiro Mi alma quiere despertar Pues contigo mis sueños de niño Se pueden materializar Llamarte así Conerte en mí el amor Y puedes descubrir Amarrar a ti nuestro amor y vivir Pues nos ha regalado por tu unidad Llamarnos hasta el fin Llamarnos hasta el fin Oh, de entregarme a ti Llamarnos hasta el fin Quiero hacer de tu vida la prioridad Llamarnos hasta el fin En el amor por tu unidad Si me dejas amarte Que no te daré que no haga un creyente ¡Vale! 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 Llamarte así Llamarte así Llamarnos hasta el fin Llamarnos hasta el fin Llamarnos hasta el fin Muchísimas gracias a Calapro, a Cocina Central, a Rubén René. En este pequeño día de mis papás, así que no se compara con lo que ellos han hecho por mí, aguantarme, mis locuras, estar ahí siempre conmigo, apoyándome incondicionalmente, los amo demasiado y realmente fue poquito a comparación de lo que han hecho ellos. Así que fue sorpresa, realmente no nos esperábamos, pero muy buena realmente. Sí, me quedé sin palabras. La verdad es que me gustó mucho. Canta muy bonito, sobre todo la canción, que hay gran detalle. La verdad es que me gustó mucho. La verdad es que me gustó mucho.